Déjame 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 Que me duela Déjame Que me daré valor Para olvidar tu amor Sin enlodar tu nombre Márchate Si no me quieres Márchate Márchate Sé muy bien Que tus motivos Pueden ser Otro amor Déjame Si lo prefieres Déjame No me voy a morir Ella vivía sin ti Cuando te conocí Ándale Márchate Si no me quieres Márchate Márchate Sé muy bien Que tus motivos Pueden ser Otro amor Déjame Si lo prefieres Déjame No me voy a morir No me voy a morir Ella vivía sin ti Cuando te conocí No me voy a morir Ella vivía sin ti Cuando te conocí Si